Por la esquina del viejo barrio la vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cual de ellos llevo el puñal, las manos llevan un sombrero de ala ancha medio al lado, y zapatillas por si hay problemas, salir por lado, lentes oscuros pa' que no sepan que va llorando, y un pendiente de oro que cuando ríe se ve llorando, como a tres cuadras de aquellas que una mujer va recorriendo la acera por quinta vez.